El Distrito Escolar Independiente Unido del Área de Texas se encuentra en una situación difícil debido a la escasez de personal, particularmente de conductores de autobuses, ya que están a unos 30 conductores por debajo de lo que consideran su nivel óptimo. Mike Garza, personal de UASD, dijo que esta situación se está viviendo actualmente no solo en todo el estado, sino también en todo el país. Actualmente cuentan con más de 350 controladores, junto con 30 a 40 controladores sustitutos disponibles cuando sea necesario, pero Garza dice que siempre pueden surgir problemas que podrían causar complicaciones. Añadió que a pesar de tener muchos conductores de autobuses, no hay margen de maniobra en caso de que alguno de los conductores requiere estar fuera o se enferme. Dijo que debido a las restricciones del coronavirus, los conductores tienen que estar fuera durante aproximadamente 10 días, por lo que es necesario encontrar personas para llenar ese espacio. Hasta el momento, el distrito dio a conocer que han tenido que recorrer el personal de la oficina de mecánicos o cualquier persona con licencia adecuada para conducir sus autobuses.